En el estudio, en nombre de la defensa de la compañera Betsy Chávez, nos acompaña en la mesa Gloria Chino, madre de nuestra compañera Betsy Chávez y vocera de la Asociación por la Libertad de su hija. Está también Indira Rodríguez, abogada parte del equipo de defensa y especialista en derechos humanos, el doctor Luis Barranzuela, también coordenador de la defensa, y Lucía Mínez, como socióloga y docente universitaria. Bienvenidos a un nuevo video. Suscríbete al canal para más novedades. Última hora a Perú, tu resumen informativo, las noticias más resaltantes. Comenzamos. Son momentos que se van a cumplir, o estamos en momentos de cumplir un año, en donde los que no ganaron las elecciones han tomado el poder. Y para tomar el poder tenían que hacer todo lo que han hecho. Para tomar el poder tenían que encarcelar, tenían que perseguir, tenían que desaparecer, tenían que topar y copar las instituciones, la Defensoría del Pueblo, el Tribunal Constitucional, la Fiscalía. Hoy asistimos. ¿Qué duda política cabe en estos momentos que Patricia Benavides es una mafiosa? ¿Qué duda política cabe que Patricia Benavides tomó la Fiscalía en comparsa con el Parlamento, en anuencia de la dictadura de una boluarte? ¿Para qué? Para eso mismo. Para encarcelar, para perseguir, para desaparecer, para poder darle viabilidad a esta dictadura asesina y mafiosa. Pues bien, nuestra compañera Benavides y Chávez viene sufriendo una injusta carcelería. Nosotros hemos recurrido, como abogados, a las instancias que teníamos que aburrir, pero lamentablemente no estamos en democracia y no podemos pretender que la justicia actúe garantistamente y por todo lo contrario. Benavides es una enemiga de este régimen. Benavides es una presa política y por tanto no solo denunciamos, sino anunciamos que vamos a pelear internacionalmente para que Benavides salga en libertad. Quiero dar el pase ahora a Gloria, la madre de nuestra compañera y representante de la Asociación Civil por la Libertad de Benavides y Chávez. Gloria Aya. Bien, soy Gloria Chino, madre de Benavides y Chávez Chino. Desde este espacio quiero manifestar mi solidaridad y mi fraternidad por todas las madres que como yo vienen padeciendo la perfección política de sus hijos e hijas por las madres que tuvieron que encerrar a sus hijos, víctimas de las represiones de este gobierno, las malas que debieron utilizar para combatir la criminalidad. Fueron a parar a los cuerpos de nuestros hijos, soy hija de un militar en retiro y el propio peguetito peruano. Conozco de cerca los valores y amor a la patria y como tal jamás podré justificar que la muerte y la cárcel de inocentes se utilicen para defender un régimen dictatorial de asesinos. Hoy nada ni nadie me callará porque soy la viva voz de una madre peruana que exige justicia y libertad para mis hijos. También quiero compartir con ustedes lo que hablé con mis hijos hace pocos días sobre la coyuntura política y social que vive nuestro país. Ella no deja de pensar que no solo quito en una patria para todas y todos y me siento basógrafo en un diálogo con Cristo. No se debe de golpear a nadie, injusticia por injusticia, mal por mal, sea cualquier injuria que haya recibido. Y entonces, también quiero leer una carta que ella vendió hoy con la fecha, dice Chorrillos, donde manifiesta Gracias a Dios que permite que la verdad vaya saliendo a la luz. Sé la injusticia que las peruanas y peruanos me tienen el amor. Mucha directeza, diario y lágrimas que hemos derramado en estos meses. Los deudos y las familias de los asesinados y perseguidos políticamente me entienden perfectamente. Mañana se cumple un año del golpe parlamentario y se penetraron por los perdedores de las elecciones del 2021 quienes se golubinaron como luarquia de la vida. Utilizaron como titiritero a los peruanistas que se le vendieron. Crearon las condiciones para apropiarse de todos los poderes del Estado y asaltar todas las instituciones constitucionales y le dieron la forma de legalidad a sus acciones. Y si la gente salía a protestar, pues entonces crearon la figura penal de criminalizar las protestas. Utilizaron para cumplir esta ley y cambiaron el voto por impunidad. Mataron a hermanos de la patria en protestas sociales justas. Nos metieron presos para callar. No respetaron el voto popular antes, menos para ahora o en el futuro. Vengan a sorprender que la libertad se conquista. No teman nuestras causas justas. Y si Dios está con nosotros, entonces, ¿quién contra nosotros? La patria nos necesita ahora. Defiendan la con amor, valentía y esperanza. Véxica de chino. Muchas gracias. Muchas gracias, Gloria. Es el mismo espíritu que nuestra compañera Nancy siempre nos comunicó. Es tan cierto, cuando la cárcel doblea, la cárcel entristece, pero también la cárcel, y ella me tiene muy claro, cuando es injusta, es también un aprendizaje. Y salimos mucho más fortalecidos de ello. Y los tiempos de la dictadura, de hecho, están por caer. Quiero dar el pase a mi colega, al doctor Luis Baranzuela, Baranzuela, quien también lleva la defensa conjuntamente y coordina la misma. Adelante. Muchas gracias, Raúl. Quiero dirigirme a la opinión pública, en esta oportunidad, quiero recurrir y referirme a todos los seguidores de Belsi, a de chino, a sus compañeros políticos, sus compañeros académicos, y todos los que en buena cuenta han participado en esa aventura política que la llevó a ser congresista de la República. Y que aún más la llevó a ser, no solamente ministra, sino también ejercer el cargo de primera ministra, o premier, del Estado peruano. Pero hoy voy a hablar objetivamente del proceso penal. A Belsi Chávez Chino se le imputa, o se le imputa, los delitos de rebelión previstos en el artículo 346 del Código Penal, igualmente y alternativamente se dice el artículo 349 relacionado al delito de conspiración. En calidad de coautora. Ahora, aquí voy a poner énfasis en el momento en el cual nosotros hemos realizado, hemos esbozado críticas a las resoluciones judiciales. Y tenemos derecho a hacerlo porque es un derecho constitucional de formular críticas a las resoluciones judiciales. Pero en buena cuenta, luego de agotar, hemos agotado la vía interna, no es posible que una resolución judicial de manera escueta, por ejemplo, asuma que un abogado no tiene arraigo laboral por el hecho de no contar con estudios jurídicos. Es un propósito que se tiene que resolver y se tiene que desarrollar. Lo ha desarrollado, por ejemplo, el aspecto por el cual se han presentado arraigo laboral en el cual existe un contrato de trabajo y en ese contrato de trabajo existen, además de, correos electrónicos, existen pagos a monos en cuentas bancarias pertenecientes a Betis Chávez Chino y se diga hoy en una resolución que no es suficiente, además de haber incorporado nosotros correos, siendo correos electrónicos donde se establece la subordinación técnica. Y hasta acá este resumen informativo. Te recuerdo que subimos contenido todos los días acerca de los temas más importantes del Perú. Como siempre te invito a que te suscribas al canal. No olvides activar la campanita de notificaciones para que seas el primero en enterarte. Recuerda que la información es poder. De antemano, muchas gracias por tu atención y se nos da una próxima oportunidad. Hasta pronto.